Por medio de un comunicado de prensa, la Junta de Acción Comunal de la Comuna 13 en Barranca Bermeja expresa su inconformidad frente a lo que aseguran ha sido un despido masivo de docentes del megacolegio, institución educativa Juan Francisco Zarasti, contratando docentes de otras ciudades para esta institución. Nunca nosotros hemos ahondado en el tema porque vemos que eso es un tema netamente de fe y alegría, pero vaya sorpresa cuando nos dicen, no, es que son cuarenta y cinco maestros, de esos cuarenta y cinco maestros, veinticuatro son foráneos, pues claro, nosotros nos preocupamos porque ahoritica, pues debido al tema del concurso que hubo, hubieron más de doscientos profesores desempleados de la ciudad, independientemente de que fueran de la Comuna 3, de donde fueran, pues siempre es preocupante, pues denle la oportunidad a esos profesores que no, porque la verdad nosotros dejamos el tema de la contratación de maestros porque siempre nos enviaban las convocatorias, le decíamos a los maestros, venga usted es de la Comuna, usted está desempleada, usted lo está necesitando, mire que es por el área que usted trabaja, pero siempre le preguntamos y decían, no, es que yo participé pero nunca me llamaron, o sea, ellos no tienen como en cuenta el tema, sino que directamente de Bogotá es que hacen este tipo de contratación, manifiesta la Presidenta de Asojuntas que sin explicación alguna, los docentes fueron cambiados y exigen tener en cuenta a docentes de Barranca Bermeja que se encuentran esperando una oportunidad laboral. Los sectores de la institución nunca se han acercado a nosotros, nunca han querido sentarse con nosotros, entonces ahora como pues hicimos el pronunciamiento mediante un comunicado, entonces ahora sí nos llamaron, quieren que nos sentemos a hablar del tema de proyectos de la institución, pero nosotros les dijimos, sí, chévere porque pues vamos a arrancar y vamos a empezar a hacer un ejercicio, pero eso debió haberse hecho años atrás. El primero pues vamos a tener una reunión con ellos, con Asojuntas y la institución educativa. A espera de esa importante reunión están los líderes de la Comuna 3 y padres de familia de la institución, esperando también una respuesta por parte de la Secretaría de Educación en Barranca Bermeja, frente a lo que se determinó desde la Fundación Fe y Alegría, quienes tienen la concesión de la operación del megacolegio.